¡Hola! ¿Qué tal? Gracias por estar aquí en su canal. Es Miranlanao, mi familia y yo, les deseamos que la pasen increíble y tengan felices fiestas. ¡Hola! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Y pues bueno, como pudieron ver en el título del video, vamos con el día 4 de esta limpieza, Preparando tu hogar para Navidad, donde estoy haciendo colaboración con mis amigas del grupo de Facebook llamado Tu Hogar Tu Estilo, donde tengo el honor que había dicho de administradora, pero ya sé que de administradora no tengo nada, sino de moderadora. Sale gracias a mis amigas por dejarme todavía ser parte del grupo. Y pues como han estado viendo, estamos haciendo una serie de videos de limpieza. En esta ocasión va a tocar la cocina, así que vamos a darle su buena limpiadita a ponerla bonita para estas épocas tan bonitas que son la Navidad. ¿Vale? Pues bueno, espero les guste este video, las motive, las haga así de ¡Oh sí, vamos a limpiar! ¡Claro que sí chicas! Vamos a ponernos motivación entre todas nosotras. Muchas gracias por estar aquí y pues bueno, no olviden visitar los canales de mis amigas también para ver qué tal les quedó su limpieza. ¿Vale? Pues comenzamos. Bueno, mi cocina comienza de aquí, porque aquí tengo como una tipo entradita. Pero bueno, la cocina comienza de aquí hasta aquí. Bueno, también esta es parte de mi cocina, obviamente. ¿Sale? Entonces vamos a darle una buena limpieza a esta parte de la casa. ¿Vale? Quería cambiar hoy los muebles, me quería llevar la estufa para el lado donde está este y este allá y bueno, pero la verdad es tarde ya. Solamente le vamos a dar su limpieza, le profunda lo más que se pueda en todos los muebles, acomodar, dejar un poquito más ordenado. Y pues bueno, preparadas, ¡vamos a comenzar! 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 ¡Vamos! ya chicas así es como quedó la cocina el día de hoy ahí tengo lo que voy a preparar hoy de cocinación vean, vean, vean ahorita ya estamos empezando con la cocinación la área de café que esa la vez pasada la limpié aquí Sofía me está ayudando, vean con la cocinación y el mueble que tenía aquí como barrita que se acuerdan que tenía aquí lo pasé para allá ahí lo pusimos, esas ollas son de mi amiga Luisa y los huevos que andaban en la fiesta vean, a Andrea le va a poner una decoración del día de la boda que fuimos, nos trajimos como buenas mexicanas el centro de mesa entonces ahorita ya lo vamos a poner ahí, ya ahora que saque las decoraciones de navidad, ahí también se va a poner alguna decoración y es así como terminamos la limpieza de nuestra cocina tal vez no fue tan ¿cómo le decían? minuciosa tal vez no fue una profunda, la verdad que no, pero espero de verdad que las haya motivado mucho, espero de todo corazón ustedes si me la hagan bien profunda bien, bien, bien mover los muebles yo normalmente cuando es profundo muevo muebles los hago para acá de hecho les digo, tenía pensado cambiarlos pero por tiempo ahorita no, este, me fue posible pero de verdad, de verdad espero que les haya gustado mucho el video y que les haya motivado así que no olviden visitar los canales de mis amigas que seguramente les quedó súper bien su limpieza cuídense mucho primeramente ya nos vemos en el próximo video bye